Si no lo sabías Si no lo sabías Mejame Mejame Perdí las siguas horas Para yo volver a ti Amésteame Si agotaron mis fuerzas perdóname Despídete de mi, baby, olvídame Déjame No me ames Oh, me amé Hoy, la vida me impresiona con presencia Se fue gloriado, se me suelta Ya te diste cuenta que yo defendía de ti Ven, hablemos una vez, saltamos como dos Del tiempo que te brilla de algún modo Que duela nada, apasionada, ya no estoy Soy culpable, se encuentra entre tú y yo Porque te amé, a solas vagué mi dolor Porque te fuiste tú, tú sin mí Y ahora vuelves a mí, amor vete de mí Después de todo aprende a olvidar Olvídame también Si es necesario también, bebé, odiame Lévame por la luz de ti, déjame Perdidas y razones para yo volver a ti Si es necesario también, se agotaron mis zarzas Perdóname, si es necesario también, bebé, olvídame Déjame, no me ames, jodíame A ver, a ver, la bullita de mi gente ¡Arriba, Italia! ¡Arriba, Italia! Y ahora vuelves a mí, amor vete de mí Después de todo aprende a olvidar Olvídame también Si es necesario también, bebé, odiame Levame muy lejos de ti, déjame Perdidas y razones harán yo volver a ti Ya no te quiero más He renunciado a tu amor por mí Vete ya, lejos estés de mí Todo lo que te di ya quedó atrás Baby, olvídame Baby, olvídame No, no, no me ames Baby, odiame Las olas pagué Las olas pagué mi dolor Ay, olvídame Ay, olvídame Si es necesario también, bebé, odiame Perdóname muy lejos de ti Perdóname muy lejos de ti, déjame Perdidas y razones harán yo volver a ti Perdóname, espérame Perdóname, se han botado mis fuerzas Perdóname, despídete de mí, bebé, olvídame Déjame, no me ames Jódíame Gracias Gracias Gracias